Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con cadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, adelante Adelante, adelante Adelante, adelante Adelante, va pa'lante Adelante, adelante Adelante, va pa'lante Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con cadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú quieres Tú quieres bonita, tú quieres mi señal Hace una santa de cadera, siente mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres viscola Te quiero mi chica, yo quiero a las olas Tú quieres mi señal, tú quieres Esta es mi cadera, siente mi cadera Siente esa mala, es apasionada Es apasionada y te va a gustar Es apasionada y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Estoy tranquila caminando por cadera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con cadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante 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 Estoy tranquila caminando por cadera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Estás mi niña caminando por cadera Estás mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú quieres bonita Tú quieres mi seña Hace un asiento de cadera, siente mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres mi scola Te quiero mi chica, yo quiero a las olas Tú quieres mi seña Tú quieres estar en mi cadera, siente mi cadera Siente que esa madre está apasionada Es pasional y te va a gozar Es pasional y te voy a amar Tengo mi precio, es puro interés Estoy tranquila caminando por cadera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Estás mi niña caminando por cadera Estás mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Memorias of you and I, you and I Let's go where the stars don't shine, stars don't shine Let's go where the stars don't shine Don't mistry Too many reasons to keep you out of my mind Kill my feelings, all the truth Memorias of you and I, you and I Let's go where the stars don't shine, stars don't shine Don't mistry Too many reasons to keep you out of my mind Kill my feelings, all the truth Memorias of you and I, you and I Let's go where the stars don't shine, stars don't shine Let's go where the stars don't shine, stars don't shine Don't mistry Too many reasons to keep you out of my mind Kill my feelings, all the truth Memorias of you and I, you and I Let's go where the stars don't shine, stars don't shine That many reasons to keep you out of my mind They're攻rets of you and everything